Familias nicaragüenses respaldan con sus firmas una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional, donde se solicita elaborar y aprobar leyes que sancionen con prisión perpetua a los culpables de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes. A continuación, la carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Ante crímenes atroces, los abajo firmantes preocupados y consternados ante el incremento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que causan impacto, conmoción, rechazo, indignación y repugnancia entre la sociedad nicaragüense y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y familiares. Les solicitamos de manera urgente que procedan a elaborar y aprobar leyes que castiguen de manera efectiva estos crímenes, sancionando a los culpables con pena de prisión perpetua, dado que las penas actuales para estos crímenes no son proporcionales al daño que causan estos actos. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.